Vamos a conversar de 5 curiosidades fiscales de Panamá. El número 1. En un momento grabamos a chinos y turcos. Este ridículo impuesto fue puesto a chinos y turcos para evitar su migración a Panamá. El impuesto estaba precedido de un censo para saber cuántos chinos y turcos vivían en el país. Gracias a Dios, esta ridiculez se eliminó pronto. El número 2. El primer impuesto sobre la renta financió colonias agrícolas. En 1932 se aprobó la ley del Fondo Obrero y del Agricultor. Este fue nuestro primer impuesto a la renta y esto pagaba las colonias agrícolas financiándolas con cerdos, gallinas, caballos y educación agrícola. En la número 3. Trabajo personal en carretera Panamá-David. La ley 40 de 1919 imponía un impuesto personal que se podía pagar con trabajo. El impuesto estuvo dirigido a construir la carretera Panamá-David. Esto se terminó en 1936 y ya no tuvimos que pagar más impuestos trabajando en carreteras. El número 4. El impuesto se pagaba en la cédula. La ley 61 de 1938 grababa a los residentes en Panamá con 1, 2 y 5 dólares. Se pagaba con estampillas que se pegaban físicamente en la cédula como el modelo que tenemos en la pantalla de aquí. En la número 5. Impuesto a los solteros. En dos ocasiones nuestro país grabó a los solteros. La primera vez fue con el Fondo Obrero y el Agricultor y la segunda con el segundo impuesto sobre la renta de 1941. El que tenía más de 25 años, estaba soltero y no alimentaba a nadie, tenía que pagar un sobrecargo del impuesto. ¿Conoces otra curiosidad de la historia fiscal panameña? Coméntala abajo de este video. Y quizás hagamos un video con las curiosidades que tú nos comentas. Si te gustó este video, visita mi página web Momento Fiscal, mi canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales y mantente en contacto con nosotros. ¡ המצandoso! ¡Vamos a ver! ¡Sих долto! ¡Sinimpleo! ¡Vamos a ver! ¡Sólo tiempo y ya le vamos a ver! ¡Sinimpleo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! 2 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!